José Antonio Hace, que en abril de 2022 asestó 27 puñaladas a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia, ha sido declarado culpable de asesinato por un jurado popular que considera que lo cometió con la intención de causar el mayor dolor posible a su exesposa y madre del niño de la que se acababa de divorciar. Además, le considera responsable de los delitos de amenazas, quebrantamiento de condena, maltrato físico y maltrato psíquico, por los que había sido acusado en este mismo proceso. La abogada de la familia del niño asesinado, Reyes Alvero, se mostró satisfecha con el veredicto. Y bueno, pues estoy satisfecha porque creo que Mari podrá respirar ahora la mamá de Jordi y creo que se le ha dado voz a Jordi también. La presidenta del tribunal deberá decidir ahora qué pena aplica el procesado teniendo en cuenta que tanto la Fiscalía como las acusaciones han reclamado prisión permanente revisable la semana pasada y durante él mismo el agresor confesó el crimen, aunque esgrimió que pudo ser víctima de una enajenación debido a su alcoholismo. Las acusaciones, tanto la de la familia materna del menor como la de la abogacía de la Generalitat, así como un equipo de forenses, sostuvieron que no hubo indicios de que se encontrase bajo los efectos del alcohol. Además, durante el juicio, el acusado admitió abiertamente que no habría matado al menor si su ex no se hubiese divorciado o si hubiese accedido a volver con él.